hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de géminis para lo que sería la primera quincena del mes de junio o igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué tipo de energía vienen pero tiene este periodo nuestra quincena y sobre todo te consejo te dan las cartas en esta situación de géminis que viene para ti siento que viene y está haciendo como ayudado o ayudada vaya en tu energía por tus guías una energía de amor me hablo mucho como una energía de amor que te están ayudando obviamente a sanar te están ayudando a de alguna forma con el protocolo pues lo que veo aquí tiene que ver mucho con el estar de alguna forma es que me hablan aquí de varias cuestiones primero que nada están ayudando si tus guías con respecto a sanar tus emociones con respecto a identificar tus emociones aquí lo que siento es que puedes estar un poquito de alguna forma y solitaria bueno sintiéndote un poquito mal emocionalmente como muy solitario muy solitaria o muy incluso vacío porque de alguna forma lo que veo aquí es curioso con el 4 de copas y con el caballero de oros lo que me están diciendo es que esta es una etapa de depuración sí pero algo hay algo en tu energía que está impidiendo que tú veas y ahorita vamos a ver a ver qué más sale pero hay algo en tu energía que está impidiendo que tú veas la unión en amor desde tu energía masculina desde tu energía femenina o sea toda tu energía junta que sea una y aquí lo que siento es como que se están separando es curioso porque con la carta de los amantes sí hay esa unión pero acá con el 4 de copas y con el caballero de oros te habla mucho de que están como separadas estas dos energías de alguna forma como que la el 4 de copas lo que te hables como la energía femenina tiene que ver con las emociones y la energía masculina tiene que ver más con la acción pero en realidad las dos energías tienen también su complementario es decir su opuesto pero no es su complementario de hecho es lo que lo que me están diciendo aquí es que de alguna forma como que hay una creencia donde eso lo he visto en muchos lados en muchas personas en muchos pacientes donde siempre creemos que la energía masculina y la energía femenina son opuestos y no son opuestos son complementarios son es el mismo camino de vida pero desde otra perspectiva desde otra es como es como un camino de experimentación pero cada quien lo va a vivir de una forma diferente pero se está viviendo lo mismo ya que lo que me están diciendo estás en un proceso de depuración obviamente este es un proceso también donde estás viendo y estás trabajando mucho con tu conciencia tengo como trabajando ya sea en terapia o por tu misma vida personal tal cual te veo como siendo un poquito o queriendo ser un poquito más consciente de las emociones para tratar de depurar las porque sigo que se hace una etapa de depuración mira hay muchos avances la rueda la carta en la rueda y el 6 de oros lo que veo que tiene que ver mucho con esta parte de la carga de la rueda te habla mucho movimiento la energía se está moviendo mucho y obviamente tanto con los amantes como con la rueda lo que me habla mucho es una expansión tu energía se está expandiendo es posible que vuelva lo mismo estés sintiéndote un poquito raro rara obviamente si te sientes tienes algo como una incomodidad o como alguna cuestión ahí rara o un dolor o un síntoma ya si te recomendaría ir al médico o al especialista para que te ayude obviamente que esto pudiera ser posible a mujer puede ser energético pero también está afectando a nivel físico y pudiera ser una cuestión ahí de alguna enfermedad algún síntoma que obviamente hay que tratar entonces si te recomendaría no si estás viviendo como algo raro que te sientes como tu cuerpo está raro o tus emociones andan raras alguna cuestión así que pudieras un médico o un especialista para que de alguna forma pues te revise te analice y vea que no hay ningún problema o que si hay pues a atender lo que aquí lo que veo con la rueda de la fortuna pues me habla mucho que estás en mucho movimiento estás en cambios muchos cambios mucho con el 6 de oros te veo trabajando mucho con la conexión a tierra te voy trabajando mucho obviamente tanto conexión a tierra como tú a tu consciencia superior también nos estás en este trabajo interno y lo que veo aquí es que estás en una etapa donde estás encontrando ese equilibrio estás encontrando si te fijas aquí con el 6 de oros ya hay este equilibrio entre las dos manos que lo que es lo que yo siento que a través de obviamente de la energía del amor a través de tu trabajo interno a través de tu amor propio a través de la luz como le quieras llamar a través de tus guías se están haciendo esas conexiones para que la energía masculina y la energía femenina se fusionen es como trabajar desde el chakra corazón es como trabajar desde el sistema corazón vaya y de alguna forma sí que siento con el cabello de oros es que obviamente vas limpiando muchas energías densas que obviamente limpiar muchas energías densas que están en tu energía están en tus emociones está en tu mente están en los diferentes cuerpos de luz que todos tenemos y el hecho de que tú vayas limpiando todo eso muchas veces te ayuda a profundizar y a ver otras cosas que antes no verás consciente de ellos y de alguna forma el ser consciente de esas cosas pues ya te de alguna forma te lleva a tomar acción sobre ello o simplemente de ser consciente para o tratar de cambiarle o aceptarle o ver que se puede hacer si es algo limitante si no es algo limitante pues simplemente ahí está y ya y es parte de ti es parte de tu personalidad es parte de tu ser tal cual aquí lo que veo con la rueda tiene que ver mucho con la expansión tanto expansión interna porque tu luz está expandiendo y por eso de alguna forma siento que te puedes llegar a sentir un poquito raro rara incluso con la carta de los amantes también me habla de el planeta mercurio que en este caso tiene que ver con tu conciencia tiene que ver con el intelecto con tu aprendizaje tal cual y es posible que de alguna forma te estés expandiendo tu ser se está expandiendo tu conciencia se puede estar expandiendo y es posible que te sientes un poquito raro de hecho también aquí lo que veo tiene que ver mucho con el 6 de oros vuelve a lo mismo que es mucho movimiento energético aquí lo que me habla es un poquito más de paciencia de hecho tener los pies en la tierra aquí 7 te recomendaría como trabajar con la obsidiana o trabajar con la turmalina negra para estar mejor conectado a tierra y sobre todo para conectar mejor para no andar como de alguna forma volando por así decirlo que te sientas tan raro tan es que no es rara la palabra no es rara es como cuando tú estás en estos procesos sobre todo que no tienes un buen anclaje a tierra o que no estás bien literalmente con esa con ese anclaje tal cual puede llegarte cierta sensación de miedos o ciertas sensaciones a nivel mental o a nivel emocional porque no no estás preparado muchas veces no estamos preparados para ese tipo de cambios a nivel energético porque de repente conectamos con frecuencias o vibraciones más altas y a lo mejor es demasiado alto y nos mueven mucho entonces aquí lo que yo te diría con el cabre de oro se es ir nuevamente y de hecho lo que me están diciendo es cómo vas en un en cambios tranquilos en cambios de alguna forma es que a lo mejor tú puedes estar pidiendo muchos cambios pidiendo muchos cambios en tu vida pidiendo muchos cambios a tus guías o pidiendo muchos cambios a dios como tal porque quieres generar esos cambios en tu vida pero aquí lo que te están diciendo es cómo vas es un poquito lento porque primero que nada tres como muchas cosas acumuladas es necesario como limpiar todo eso no es como tres muchas emociones guardadas o traías muchas situaciones que de alguna forma científicas aquí es como es que lo que me están diciendo géminis tiene que ver con en algún momento de tu vida o mucho tiempo de tu vida fuiste como esa persona que guardó las emociones negativas de todo mundo de mamá de papá de los amigos de la pareja etc y de alguna forma te ibas guardando todo eso te ibas comiendo todo eso porque pues estabas conectando con esa energía a lo mejor no eres consciente de ello y todas esas energías obviamente pudieron haberte hecho daño entonces lo que me están diciendo aquí es que tú eres más consciente de todo eso ahora y lo estás depurando lo estás trabajando obviamente estás soltando esas energías que no te corresponden porque no son tuyas y no son tu responsabilidad y a nivel energético obviamente viene una depuración muy fuerte que obviamente puede causar ciertos a ciertos es que no quiere decir síntomas ciertas sensaciones raras en tu cuerpo en tu vida también porque de repente puedes llegar a sentir que tanto sensaciones raras energéticamente pero también puedes llegar a sentir por ejemplo que tus amigos están más lejos o que las conexiones no sea como las relaciones que tienes se comportan medio raras o que incluso las personas más sensibles puede llegar a sentir por ejemplo hasta la energía en el ambiente porque tu energía está cambiando se está fortaleciendo te estás haciendo más sensible y te estás volviendo más consciente también aquí lo que me hablan tiene que ver con el cabello de oros y la rueda tiene que ver con si se están moviendo muchas energías pero es necesario que se limpia todo eso de hecho que te recomendaría también si quieres hacer algún algún tipo de ritual ya sea abre caminos o de limpieza también te pueden ayudar muchísimo para que avances más rápido sobre todo lo que me habla es que ese tipo de trabajo interno ya sea que seas consciente de ello o no porque la rueda de la fortuna está aquí y estar con la fortuna conecta con el planeta júpiter que en este caso es uno de los planetas también de piscis piscis te hablo mucho de la parte más psíquica de la parte más espiritual de la parte más energética tal cual y aunque tú no seas consciente vuelve lo mismo de ello es posible que en tus sueños estés moviendo muchas cosas también cuando nosotros vamos a dormir nuestra conciencia o la parte de conciencia que tenemos en esos sueños si eres capaz de recordar y si no eres capaz de recordar igual sucede esa parte de la conciencia también hace cosas que también nos ayudan a sanar y también nos ayudan a aprender porque es parte de ahora sí que el complemento que estamos entre luz y sombra tal cual y de alguna forma a través de los sueños también puedes estar haciendo muchas cosas moviendo mucha energía y sanando muchas cosas y de alguna forma aquí lo que te lo que te veo es más como mucha sanación a través de energía obviamente del amor de la luz del cual estás en un periodo si de sanación en un periodo de purificación en un periodo de sanar muchas muchas cosas pero sobre todo de soltar aquello que ya no te sirve para que puedas avanzar más rápido hasta aquí el vídeo de eso lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos